Campeón de la primera generación, supercampeón de la segunda. Sergio, finalista de la primera y segunda generación. Fran y Kevin, dos fuertes novatos de la tercera generación. Hoy, uno de los cuatro quedará fuera de... ¡Combate! ¡Muy buenas tardes! ¡Qué día que tenemos hoy! ¡Qué viernes de eliminación! Llegó el día. A nuestra izquierda, dos rojos. A nuestra derecha, dos verdes. Los cuatro quieren quedarse. Los cuatro quieren medirse. Llegamos a un momento clave de la temporada donde dijeron, ¿sabes qué? Queremos medirlo. Queremos ver quién se queda y quién se va. Pero fue notable el gesto por ahí de Congo, de Sergio Celi, que ya vienen de otras generaciones de combate, es decir, los nuevos necesitan una oportunidad. Las chicas necesitan una oportunidad. Me nomino, me autonomino. Y hoy están acá, arriesgándose. Y hoy, uno de estos cuatro abandona combate. Vamos a decir... Hoy, uno de estos cuatro muy queridos por el público, muy buenos en los juegos, el lunes lo miraban en su casa. Exactamente. Hoy, sí o sí, un gran combate se va. Bueno, las líneas telefónicas ya cerraron. Ya cerraron. Y nosotros no sabemos lo que pasó. Pedimos expresamente que nadie haga ningún gesto, que nadie nos diga nada, que nadie ni nos sonría. No sabemos cuál fue la elección de ustedes. Nos la vamos a entrar dentro de un rato.